Y agárrese que ahí le voy Así nomás compadre Se llama programa Es el Morral de Chole El Morral de Chole Bueno, es lo que está ahí en el cubo Son las agencias de noticias que manejamos Proinfo y Chole Mante News Que son chismes del rancho Pero el programa se llama el Morral de Chole Y bueno, pues qué gusto tenernos aquí Ya estamos en vivo Peínense, pónganse guapos No, pues ya, es normal esto Son guapos de naturaleza Bueno, pues para la raza que nos está mirando en este momento Conéctense, compartan, échenle No sean gachos Este, para que seamos muchos más Ya saben, ellos son Carrileros del Norte Así es, mis amigos Los carrileros del Norte ¡Aplausos! ¡Ay, qué fuerte, bonito, chicas! Claro que sí, como no Que van a estar el día de hoy ¿Dónde van a estar? En los aztecas Ahí estaremos Iniciando el aniversario Número 63 Si no me equivoco, creo Estaremos totalmente en vivo Enviándoles guapangos Cumbiesitas Rancheritas Nortellitas Y por supuesto los carrileros Para llorar Para echar una cervecita Ahí toda la raza En este domingo Sabrosón Ahorita en la tarde Ahorita vamos a estar en el Chipis En el Internacional Chipis Ahí estaremos Vamos al Chipis Al Internacional Al Bar Internacional Chipis Este es un restaurante Restaurancito Ahí vamos a estar ahí en el Chipis A las... ¿Seis? ¿Cuatro, seis? A las cuatro de la tarde Ahí los saludamos Ahí a toda la gente que gusta acompañarnos A disfrutar de una buena guatana Y una buena cervecita Escuchando a los amigos carrileros del norte Ánimo gente El mante Claro que sí Para toda la raza Que nos está escuchando en este momento Bueno pues ellos van a estar ahí En el Internacional Chipis Para que se jale usted Porque a partir de las cuatro de la tarde Empieza la música Empieza el ambiente La diversión Y que se aviente usted Una buena botanita por ahí Ya saben Los productos del mar A su paladar Todo bien rico Y la cheve Como debe de estar Punto muerto Claro que sí Como no Y con todos los éxitos De carrileros Que también nos van a acompañar Allá en Aztecas En las fiestas de aniversario De los Aztecas Para que de ahí Nos vamos en caravana Toda la banda Hasta los Aztecas A bailar A disfrutar Con todos sus éxitos Mi chavos Esa es la prioridad Invitar a todos ustedes A que nos acompañen En esta tarde A partir de la tarde Ahí en el Chipis Y luego nos vamos a los Aztecas Ahora los esperamos A todos ustedes Para disfrutar Esta tarde De dominguito Y noche de domingo Terminándolo Bien agradable Festejando A la mamacita A las mamacitas A las mamás Y a las mamás A las madres A las mamacitas Y a las mamis Y a las mamis Claro que sí Cuéntame Qué onda Qué traen de nuevo Qué planes hay Para el futuro Pues andamos reactivándonos Reactivándonos Con este asunto De la pandemia Estuvimos un Los el añitos Detenidos Pero nosotros Seguimos ensayando Ensayando Y tratando de Sacar Producción nueva Este Traemos varios Ahí son dos Guapanguitos Que traemos ahí Estrenándolos Para que nos acompañen Ahí los presentamos Es el tripazo Uno de ellos Y traemos muchos éxitos Que usted ya conoce Del amante apasionado Este Los guapangos Las medias negras Están utilizando Por ahí en las redes sociales Para que nos sigan amigos Estamos como Los carrileros del norte En nuestra página oficial Ahí se lo pueden encontrar Este También un número telefónico Para que pregunten Por las promociones Que tenemos En 2021 Números telefónicos 811-716-3679 Está bien Ya lo oyeron En YouTube Encuentran El video de la El amante apasionado El amante apasionado Que está bien bueno Está así como Para darse cariño Solo Como no Como no Ahí les encargamos La página Es carrileros del norte Carrileros con K de kilo Carrileros del norte Ahí está Todo lo que hemos hecho A lo largo De 12 añitos Que ya tenemos Juntos Y esperando Contar con el apoyo De toda la gente Aquí del amante En las medias negras Va a sonar A sonar bonito Esta noche Y esta tarde También Claro que sí Vamos a escuchar Este éxito Las medias negras Las piernas largas 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 Y bueno Hablando de piernas largas Amiga Francis ¿Cómo estamos? Pásale para acá Por favor Pásale Pásale Producciones Treviño Promociones Treviño Siempre presente ¿Qué más viene amiga? Así es Bueno pues Principalmente Ahorita lo que vamos A sacar el día de hoy Es que los chavos Se pusieron la playera Del Puebla Y vamos a estar ahí En el restaurante El Chipis Un aplauso Y un agradecimiento A Chipis Porque este Va a regalarles El día de hoy Esta presentación Ahí así es de que La entrada es totalmente gratis Ahí entramos a todas Las mamis En el Chipis Para que escuchen Las canciones Que se están escuchando aquí En la radio Acuérdense La Chabela La Que Buena La Jefa Donde se está tocando Medias Negras Y Cara de Chango Acuérdense que los carrileros Ya se escuchan en Ciudad Mante Claro que sí Amiga Francis Este Estuvimos platicando La vez pasada Cuando vino Este Inmortales Inmortales Claro que sí Y nos dijiste Que ibas a traer A Carrileros del Norte Así es Aquí están ya ¿Quién más viene? ¿Qué más viene para el Mante? Para que empiecen a hacer el cochinito Pues vayan haciendo su cochinito Porque vamos a seguir trabajando Aquí en Ciudad Mante Ya tenemos varias fechas Ahí traemos Este Unas agrupaciones Que suenan un poquito fuerte Viene algo Como del recuerdo Que viene siendo Por decir ¿Les digo o no les digo? Sí Tú dices Sí Sí Dí una vez Para que se empiecen a emocionar Y que la señora Le diga al señor Viejo Me vas a llevar A la de a huevo Es que así le dice Chole a usted Por eso Por eso Bueno pues mejor Lo dejamos como sorpresa Ya está Vienen varias agrupaciones Y también Vienen Le doy agradecimiento A todos los empresarios De aquí del Mante Que me están dando la oportunidad Ya no estamos trabajando Nada más en un solo lugar Ya nos estamos extendiendo Un poquito más Tenemos negociaciones Con ciertos negocios En los cuales Me están pidiendo Los carrileros Ahí vamos Aquí estamos El día de hoy Ellos vienen a debutar Aquí al Ciudad Mante Y después Nos vamos a ir Después de las 6 de la tarde Vamos a estar allá En los aztecas En el 63 aniversario Los carrileros del norte Que vienen Acompañando A los estelares Que son los líricos de Terán De don Edelmiro Ábrego Los únicos y originales Líricos de Terán Claro que sí Saludos desde Los Ángeles Dice muchísimo éxito Saludos para todos De parte de Doña Marichu Día real Saludos a los familiares Muchas gracias A toda la gente Ahí de la Unión Americana Un saludote Próximamente Preparándonos Para irnos a visitar Por allá Por aquel lado Claro que sí También a los amigos De Casablanca Show Center Para que le pongan ojo Son carrileros del norte Chequenlo En Houston También Los amigos En Houston, Texas Para que Uy De braco Ay Bueno Aquí lo ponen Ahí nos oímos Sí Lo que pasa es que Ahí trae un alien Mira Sí Bajo un alien Uy Y la tenías que cagar Polanco Es que es fan De los carrileros del norte Ya vino Es el primero que llegó Es que siempre Para regular Cuando todo está muy bien Tiene que estar en vivo No es que es en vivo Y en vivo Bueno pues esto Todo pasa Todo pasa Estamos sujetos A 20 mil cosas A todos los amigos De la Unión Americana Valle de Texas Houston, Texas También Eso nos mira En la Casa Blanca Show Center En lugar de los grandes eventos Allá Próximamente Un saludo Por allá Nos vemos Próximamente A toda la gente Allá de Houston Esperen Noticias Próximamente Y claro Que sí Como no Y en el interior De la República También andan Hechos La Mocha Andamos Corre y Corre De Pío Lo que es el sur Todo lo que es San Luis Querétaro Zacatecas Ahora abrimos Abrimos brecha Para este lado Esperemos vernos Más seguido Por este lado Estamos a la orden ¿Otras fechas que tengas? Tenemos próximamente La semana que entra Vamos allá a Monterrey General Show Center Vamos a estar allá Con los amigos De los Corceles de Linares Vamos a estar allá Con ellos Y las fechas El 21 Esos eventos privaditos Que tenemos El resto del mes El corral de Guadalupe Con los El 29 Estaríamos por allá En el sur de Nuevo León Allá están Margaritas Que ya estuvimos Una respuesta Bien bonita Hace 15 días Margaritas desde Galeana En Galeana Nuevo León Estaríamos el 29 Con los Tauros del Norte Y el próximo 30 De mayo Sí señor Estaríamos por allá En el corral Western Club Yes Con los amigos De Guapangueros De Guadalupe Bien movidos Andamos Corre 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 No 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 Y andan frescos Y andan felices Este Producción Estreviño Muchísimas gracias Por traernos todas Estas agrupaciones Y bueno pues Usted no se olvide Amigo que nos está viendo Que nos está sintonizando Ahorita a partir de las 4 de la tarde Vámonos todos al Chipis Y de ahí Nos vamos A los Aztecas Claro que sí A estas fiestas de aniversario Y de ahí Hasta que el cuerpo aguante O hasta que el alma nos dé Claro que sí Vamos a tocar toda la noche Bien reciote Ellos son Carrileros del Norte Muchísimas gracias Y de Guapangueros Que sí Último que quiero Es saber algo de ti Sí Ayer Juan Reportero Policheco de Matamoros Les mando saludos Un compañero reportero De allá de Matamoros Saludos De allá de Matamoros Un saludote Muchas gracias Saludos